Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya listos para lo que es la sesión de este día. Vamos a comenzar entonces. Vamos a trabajar siempre con el archivo que se les hizo llegar a través del WhatsApp. Ese nos va a servir para varias sesiones. Lo vamos a cargar y sería este archivo que tenemos que se llama hoja práctica. Vamos a irnos entonces a la pestañita que se llama formato condicional. Bueno, este día vamos a ver lo que es el tema de formato condicional. Esto está acá, miren, en el manualito del PDF que se les envió. Van a buscar el que dice formato condicional. Eso está en la página 42 en adelante. Entonces, ¿qué es entonces un formato condicional? Si lo quieren ver en la plataforma, pues también esto está debidamente puesto en la plataforma. Por ejemplo, acá la cargan y ese es el objetivo o el punto sección 2, el número 2.4. Aquí está, mira. Acá es un resumen de lo que se mira, ¿verdad? En sí, el formato condicional en Excel se trata de colocar en alguna columna, marcar los datos y que estos cumplan alguna, digamos, condición o criterio que le hemos dicho y Excel no los marque. En este sentido, pues acá ustedes pueden ver que hay varias formas de colocar el formato condicional. Por ejemplo, si vamos a Excel, formato condicional está en el menú de inicio, ¿verdad? En la parte de los grupos que se llama estilos y ahí dice formato condicional. Entonces, todo este grupo que ustedes miran acá, son los formatos condicionales, desde donde dice reglas para resaltar celdas. Ese es un grupo, digamos, de formatos condicionales que abarca todos estos y se trabajan con comparadores, ¿verdad? Ahora, el otro grupo se llama reglas para valores superiores o inferiores. Aquí te piden los valores superiores, digamos, te dicen sacar los top tres vendedores o los tres vendedores que más venden o la venta más alta. De igual manera, las inferiores, ¿verdad? De ahí te piden también formatos condicionales que mostres barras. Mira. Y la hoja que está abajo va cambiando el ejemplo de lo que he puesto. Ahora, formato condicional, si te das cuenta, ahí van a ir cambiando. Mira lo que estoy tomando. No estoy poniendo ninguno todavía, sino que he marcado y solo estoy pasando por encima para que lo miren ustedes los formatos que están. ¿Ve? Iconos también, ¿verdad? Entonces, el formato condicional es así. Vas a tener, por lo general, un cuadro. Este cuadro que está acá. Y este cuadro va a someterse a alguna regla. Por ejemplo, la regla podría ser, vaya, yo quiero que en el total, en la columna total, me muestren de color, digamos, rosado o color rojo, los valores mayores a 6.000 dólares. Ejemplo, ¿verdad? Entonces, vas a marcar los valores, los valores, ¿verdad? De la columna. Y acá se te va a poner lo que sea mayor de 6.000. En este caso, logro visualizar tres. O sea, lo hace la computadora, ¿verdad? Pero, así sería. Por ejemplo, si hubiera un total. Disculpe. Ajá. Ahí está, ahí. Veamos ahora, ¿se mira bien Excel? Sí, sí. Vaya, está un poco raro, ¿verdad? Bueno, pero acá sí se trata, mira. El formato condicional va a actuar sobre un grupo de datos. Ese grupo de datos lo vas a marcar. Esto se llama rango, ¿verdad? Lo que hemos marcado. Ok, acá no voy a tomar las cabeceras cuando estoy marcando. Ni tampoco voy a tomar los totales, ¿verdad? Ahora, el cuadro va así y no es necesario pues quitarle los totales porque yo voy a marcar nada más lo que necesito. Ahora, si yo marco el total, ahí se va a aparecer el formato condicional que yo configure, ¿verdad? Por ejemplo, si yo marco los vendedores, ahí va a aparecer. Si marco el mes 3, ahí va a aparecer. Si marcara desde mes 1 hasta mes 3, ahí va a aparecer. Entonces, el formato condicional actúa sobre un rango determinado, ¿verdad? Ahora, si venís y mucha gente hace esto, mira. Que como el formato condicional es necesario marcar el rango donde va a ubicar. Por ejemplo, si yo solo marco ese poco de datos, los demás, aunque cumplan el formato, no me lo va a marcar porque yo le he identificado eso. Hay personas que en Excel vienen y marcan toda la columna. Acá sí, mira. Se pone encima de la columna y marcan todo. Este, eso es criterio de cada quien. Aunque lo correcto es marcar lo que vas a utilizar, ¿verdad? Entonces, hay gente que comienza a hacer esto, le da clic. Entonces, el problema es que vaya a ser que abajo tengas otros cuadros de otra cosa y si hay otro cuadro, otra información, pero allá te la cumpla también. Entonces, estás marcando uno y estás marcando otro, ¿verdad? Y son informaciones diferentes. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Bueno, ¿para qué te sirve el formato condicional? Mira, aquí está la teoría. Ejemplo, ¿verdad? Acá están una serie de datos. Mira, ahí están números. Y te han dicho que marques con celeste. Una cosa es el relleno y otra cosa es el color de la fuente. Puedes hacer el relleno color de fuente. ¿Verdad? O si te parece, pues le puedes hacer combinado. Bueno, pero acá se marcó todo este dato. Mira, se marcaron todos esos y le pusieron que el formato condicional que te marcara los números mayores de 60. Y entonces, ahí aparecen marcados. Entonces, no es difícil hacerlo. Entonces, vamos a hacer varios formatos, ¿verdad? Bueno, entonces, volviendo a lo que es la plataforma, en el formato condicional, acá lo que te dice opciones para aplicar reglas son resaltar celdas, que es el primer grupo de formato condicional, valores superiores e inferiores, el segundo, barras de datos, el tercero, escalas de color, el cuarto, y conjunto de iconos, el quinto, ¿verdad? Luego, lo que está abajo, nueva regla, borrar y administrador, esos son para modificar los formatos cuando hayas hecho uno, eliminarlos o mirarlos, ¿verdad? Entonces, veámoslo acá, practiquemos. Bueno, mira, acá vamos a trabajar con el primer grupo. Los formatos condicionales están en el menú inicio, en la parte de estilos y son todos esos. Vamos a trabajar con este, mira, resaltar reglas para resaltar valores en celdas. Vaya, acá tenemos la comparación, ¿verdad? Se ocupan estos operando, ¿verdad? Mayor que, menor que, entre, igual, el texto que contiene, fecha, valores duplicados. Sin ninguno de estos satisface, nosotros podemos poner nuestra propia fórmula para que el formato condicional, pues, se cumpla. Bueno, en este sentido, vamos a marcar acá, mira. Vamos a marcar, eh, total. Y se marcan solo los datos que van a participar. En este sentido, no tomo lo que es el rótulo del campo o cabecera, ni el total, ¿verdad? Solo estoy marcando desde vendedor 1 hasta el vendedor 15, pero solo los datos de total. Ok, los marco. Ese es el primer paso de formato condicional. Te venís a formato condicional, reglas para resaltar, y vámonos a la parte de valores mayor que. Le das clic. Entonces, cuando le das clic ahí, te aparece esta cajita. Y acá, lo que vas a poner es el valor que andas colocándole. Por ejemplo, si yo quiero ventas mayor de 6100, ahí pongo 6100. Ya no tengo que poner mayor que ni nada, porque ya elegí la opción de mayor que. Ahí está arriba, dice, es mayor que. Y solo pongo el valor. No vayas a tener que poner acá dólares, si son dólares, nada. Aquí solo se escribe el número. Si te das cuenta, ya a la par, en la columna, se marcó, eh, los valores que lo cumplen. Si en este momento yo me arrepiento y digo valores mayores de 8000, no hay ninguno. Si le digo valores mayores de 6500, solo hay dos. Entonces, lo vamos a dejar con valores mayores de 6500. Entonces, venís y acá, a la par, están las maneras en las que va a aparecer el formato condicional. En este caso, la combinación de la marca del formato condicional es relleno rojo. Claro, ¿verdad? Con texto rojo oscuro. Si le das clic, ahí está la variedad de combinaciones predefinida ya de Excel, ¿verdad? Mira, relleno amarillo con texto oscuro, relleno verde. Eso es relleno, ¿verdad? Si solo quieres relleno, ahí está. Texto rojo. Y borde. Mira, cuando es borde hay que tener cuidado, mira, porque casi no se mira. O sea, tenés que haber deshabilitado la cuadrícula, o sea, la rayita, ¿verdad? Del Excel. Entonces, no... Eso es el criterio de cada quien, porque sí he visto yo que algunos los ocupan, ¿verdad? Pero si no se mira, entonces alguien se puede confundir. Entonces, lo vamos a dejar con el primero, ¿verdad? Es relleno rojo y el texto rojo oscuro. Y le das a aceptar. Vaya, y el formato condicional está actuando en la... En la columna F, desde la F3, ¿verdad? F3, que está el vendedor 1, hasta el F17, ¿correcto? Si venís y esos valores, por decir algo, 1, 2, 3, cambian, ¿verdad? Estamos poniendo valores mayores de 6.500, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si este cambia y ya es menor? Y si el que cumple también es menor, ¿verdad? Ya no lo cumple. Pero si en determinado momento alguien, otro vendedor más, 1, 2, 3, lo cumple, pues ahí se ilumina. Ojo, formato condicional, así como lo estamos trabajando, solo abarca esto. Entonces, ¿qué pasaría si venís y obviemos que está vendedor 1 hasta el 15? Digamos, ¿verdad? Le voy a quitar numeración a los últimos, solo para que mires, y fueran nombres, ¿verdad? Si fueran nombres, decía vendedor y vendedor, y yo inserto en el penúltimo, inserto una fila, ¿verdad? ¿Verdad? Inserte otra fila, ¿verdad? Y acá, igual, ¿verdad? Pongo vendedor, y aquí pongo datos, 3.000, y dejémoslo así, 3.000 todos para avanzar, ¿verdad? Y la fórmula de la suma, la copio, este, como lo he insertado en medio del rango de datos, el, la fórmula, la corre hacia abajo, no hay ningún problema, me lo adopta, mira. Entonces, el vendedor que acabo de poner, lo adopta. Ahora, ¿qué pasaría si yo borro uno? Bueno, si borro este, no hay ningún problema. Y si borro otro, tampoco hay problema. ¿Verdad? Bueno, total, lo voy a quitar, y ya vamos a ver qué pasa, no hay ningún problema, porque el formato condicional estaba en un inicio marcado, ¿verdad? Si yo le voy quitando, lo que pasa es esto, mira. Va eliminando lo último. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy al último dato? ¿Verdad? En el vendedor 13, digamos, y ahí está, debería decir, vendedor 14, ¿verdad? Y si yo agrego uno, vendedor 15. Ojo, este lo agregué. Y yo le pongo acá 3.000 dólares en cada mes. Y acá pongo el autosum, y le digo que lo sume así. Mira lo que va a pasar. 9.000, ¿verdad? En 9.000 debería de estar marcado. Pero, ¿qué pasa? Si agregas datos, como no están en la cobertura, quizás, lo que estoy marcando es la cobertura del rango a donde colocaste al inicio el formato condicional. Este dato del vendedor 15, no, te lo va a agregar. ¿Ya? Entonces, por lo general, lo que sí se puede hacer es aumentar la cobertura, ¿verdad? Venís y, pues, lo agregas, ¿verdad? Acá y volvés a formato condicional. Regas para saltar. Y es mayor a 6.500, creo que habíamos dicho, ¿verdad? Y ahí está. Entonces, hay que tener cuidado con esto de los formatos, porque actúan sobre un rango. Si en medio del rango venís y insertás un dato, mira, él corre, no hay ningún problema. Pero si te vas al final del rango y agregaste abajo, no te lo toma. Eso es porque esto que estamos viendo, este cuadro, es un rango de datos. No adiciona lo que incorporas al final. Cuando estén en el Excel, en el siguiente, no sé si aquí se va a ver, habría que ver la temática. Si se mira. Y este rango de datos lo hacemos, lo hacemos tabla. La tabla, lo que vayas incorporando al final, sí te lo va a ir adicionando. Te lo va a adicionar y te lo va a tomar a los formatos condicionales y a los demás. Entonces, acá el crecimiento de adicional del formato condicional para los registros que vienen en adelante, tenés que agregarla. Hay que tener cuidado con esto. Bueno, entonces tenemos originalmente este cuadro. Si tenía todo el valor abajo de total, bueno, lo vamos a dejar así. Bueno, el formato condicional está actuando sobre la columna esta. ¿Cómo miramos los formatos condicionales que están? Suponete, ¿verdad? Suponete. Vale, supongamos, supongamos de que tenemos este formato condicional, pero no cumple ninguno. ¿Verdad? O sea, ninguno de los totales es mayor de 6.500. Eso puede pasar. Bueno, entonces no se marca ninguno. Se va a marcar hasta que se cumpla uno de ellos. Entonces, de cumplirse, por ejemplo, este llega a ser 5.000. Ese sí se cumple ahora. Pero quiere ver dónde está marcado el formato condicional. Bueno, eso se mira así, mira. Formato condicional y te venís a donde dice administrar reglas. En administrar reglas, antes de irte a administrar reglas, tienes que ubicarte en la columna que has marcado. En algún dato de la columna que has marcado de formato condicional. Formato condicional y administrar reglas. Y ahí te la dice, mira. Ahora, acá, ¿por qué salen dos? Porque yo lo marqué dos veces. ¿Qué quiere decir? Que en una misma área puedes tener varios formatos condicionales, ¿verdad? En este caso, acá hay dos, mira. Por ejemplo, si yo le doy clic al primero y le digo eliminar, me lo va a borrar. Ya no va a estar. Y obviamente queda el segundo. Y si le digo eliminar, también lo borra. A esto le vas a tener que dar aplicar para que surte efecto el cambio. Pero no te cierra esta ventanita del administrador. Entonces, si quieres que te la cierre, le vas a aceptar. Ahorita, acá, no hay ningún formato. ¿Qué quiere decir? Que si marcas esto y lo volvés a hacer, mira, 6500, te lo forma. Vaya, venís y volvés a marcar, mira. Clica en alguna parte de donde esté puesto el formato condicional. Formato condicional, administrar reglas. Solo hay uno, mira. Y aquí te dice el valor de la celda. O sea, los números que están ahí en total mayores que 6500. Y ahí está la configuración. Si le das clic a este botoncito, te ilumina esto. ¿Qué quiere decir? Que si agregaste un vendedor más, bien fácil. Solo marcas esto. ¿Verdad? Le das Enter. Y ya no configuras nada porque solo estás modificando. Le das Aplicar y Aplicar. Y si aquí apareciera otro vendedor, lo digitás. Pero para efecto de tiempo, yo solo voy a poner el valor 8000. Ahí está, mira. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo vuelvo a marcar acá, mira. Vuelvo a marcar. Y le digo formato condicional, reglas para resaltar. Valores mayores que. Y aquí le pongo 7000. Uno, dos, tres. Ya tengo dos formatos condicionales en este mismo lugar. ¿Cómo lo veo? Bueno, clica en alguna parte. Tengo una celda que contenga o esté en el rango que marcaste del formato condicional. Formato condicional, administrar reglas. Y ahí están, mira. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque si lo pusiste, el formato condicional sobre esa misma área, puedes poner otra condición. Así se llama. O otra regla. Bueno, borremos la de 7000. Clic. Eliminar regla. Ya se eliminó. Vamos a modificar el de 6500. Clic acá. Porque tengo un registro más en blanco abajo. Y marco el área que debe ser, ¿verdad? La marqué y el área que debe ser es la que está siendo cuadritos verdes. Y le damos a aceptar de una vez. Y aquí está, mira. Pongamos otro que cumpla. Ahí está. 5000. Ahí está. Entonces, así vas a poner el formato condicional cualquiera que venga. Excepto alguno que se te indique que sea por fórmula. Vaya. Por ejemplo, si venís y vamos a trabajar con mes 3, mira. Marcamos el área de mes 3. Los datos, ¿verdad? No la cabecera. Formato condicional. Reglas para resaltar. Y aquí andas buscando valores menores que. Aquí andas buscando valores menores que. Y digamos, valores menores que 3500. Ahí están. Casi todos. Valores menores que 5000. Uno, dos, tres. Andas buscando valores que casi no hayan vendido. Por ejemplo, menos de 1000. Como son ventas, ¿verdad? Valores menos de 1000. Y ya no quieres que sea rojo, mira. Le das clic acá. Le decís que va a ser amarillo, ¿verdad? Siguiente formato. Y aceptar. Y esto va a actuar así. Ahora vamos a marcar mes 2. Me de 2. Por eso es importante marcar. Por ejemplo, me pongo en el 866. Y ahí actuamos con el mouse, ¿verdad? ¿Verdad? O con el teclado. Ahí están las famosas combinaciones de teclas. Si fuera largo, ¿verdad? En este caso, como es pequeño, lo dejé hasta ahí. Formato condicional. Reglas para resaltar. Y acá yo le puedo decir valores entre, mira. Entonces, acá es cuando comenzás a jugar entre un número y otro. Por ejemplo, mira. Yo quiero saber específicamente cómo son ventas, ¿verdad? Quiero las ventas de, no sé. Entre 500 dólares. Y, ¿verdad? Ahí te dice, y 1.200. Y hoy le voy a poner texto verde y oscuro. Ok. Ahí está, mira. Entonces, nosotros andamos aquí buscando valores entre 500. Incluí 500, ¿verdad? Voy a poner acá 500. ¿Verdad? 499. No lo incluí, ¿verdad? Entre 500 y el número que pusiste. Vale. Vamos a marcar mes 1, mira. Formato condicional. Reglas para resaltar. Y vamos a ver valores iguales a. Bueno, acá es cuando andas buscando un valor específicamente. Por ejemplo, valores iguales a 854. Y le puedes poner que solo sea texto rojo. Clic. Ahí está, a ver. Ahí está. 1. Si por abajo aparece otro 854. Ahí está. ¿Verdad? Entonces, por lo general, cuando son valores igual a, es cuando andas buscando algo específico. Podría ser, si el vendedor 5 se llamara Mary, puede ser valores iguales a Mary. O sea, cuando digo valores, no es que solamente vas a agarrar números, sino que también vas a hacer igualaciones. Bueno, hoy vamos a marcar acá, mira. Vendedores. ¿Verdad? Ahora, le vamos a quitar el fondo y lo vamos a dejar así. Formato condicional y reglas para resaltar. Y vamos a buscar texto que contiene. Para eso, yo pongo vendedor. Me lo marca todo. Mira, porque contiene el texto vendedor. Si yo le digo que solo me marque el 1, me va a contar los que llevan un 1, mira. Si le digo que quiero solo el vendedor 3, contiene el vendedor 3. Como no hay otro repetido, ¿verdad? Entonces, acá son valores así generales. Por ejemplo, acá, si por ejemplo andas buscando valores que contienen sucursal escalón y escribes lo último que termina. Por ejemplo, si yo solo quiero que terminen en 9, pongo asterisco 9. Mira, asteriscos son comodines de informática. Asterisco sustituye una serie de comodines y lo que importa es el que está al final. Por ejemplo, si yo quiero los que comienzan con la B pequeña, porque solo es Vendedor. B pequeña y tienen asterisco, cualquier carácter, pero terminan con... Con 1, solo me va a enseñar eso, mira. Pero, digamos, si aquí tuviera en vez de Vendedor, tuviera José. No me lo enseña, porque le he dicho que me enseñe los que comienzan con B asterisco. Entonces, hay que tener en consideración eso, de que los formatos condicionales son visuales. ¿Y qué es lo visual? Pues lo que estamos viendo, las marcas que estás poniendo. Una pregunta. Ajá. En el caso de que usted mencionó que todos los que tenían 1 aparecían seleccionados, se le ponía 1. Pero cuando me mencionó el número 3, no se marcó el número 13. Solo está tomando en cuenta el número de inicio. No tomaría el siguiente número, aunque lo contenga en el Vendedor 13. Eso depende cómo lo hayas, valores que contengan. Vaya, la regla ya está hecha. Si yo vuelvo a entrar, como a poner el... Si vuelvo a repetir el camino, como puse este formato condicional, lo que voy a hacer es repetirlo dos veces. Entonces, la regla esta ya está hecha. Cuando ya está hecha, no tienes que venir a hacer esto. Valores que contienen. Si yo hago esto, lo que estoy haciendo es duplicando la regla. Entonces, como esa regla ya está, solo basta que me ponga en algún dato que esté dentro de esa regla. En este caso, cualquiera de los vendedores. Formato condicional. Y me voy a administrar regla. Estando aquí, me va a enseñar la regla de ese rango. Solo hay una. Y dice valores que contienen la V. V y el asterisco, ¿verdad? Ok. V quiere decir que comienzan con V y asterisco es que tienen cualquier carácter. Ahora, si yo quiero modificar esta regla, pues le doy clic. Porque aquí puedo tener varias. Le das clic para seleccionarla. Y arriba te aparecen los botones, mira. Nuevo es para volver a hacer una regla. Editar regla es para modificar esta. Y eliminar es para borrarla. Pero digamos que la vamos a borrar. Vaya, la borré y aceptar de una vez la borré. En este caso era Vendedor 9 el que faltó. Voy a volver a poner acá. Parcuesto. Formato condicional. Texto que contiene. Y aquí, ¿cómo era la pregunta? Y que cuando usted mencionó que todos los vendedores que tienen el número 1 le parecían. Pero cuando aceptó con el número 3 no se marcó el número 13. Es porque primero está en 1. Sí, vaya, ahorita es así. Ahorita me va a marcar todos los datos que contienen Vendedor 1. Como el 13, el 13 está después del 1, me lo va a marcar. Ya aquí, si yo borro esto y pongo B. Es todo lo que contiene la V, ¿verdad? Vaya, si alguien hubiera escrito Vendedor con B grande, nada. ¿Qué puede pasar, verdad? Vaya, V. Asterisco. Sustituye cualquier cosa. Y yo quiero los que terminan con 3. Solo se va a marcar el 3 y el 13. Si quiero los que terminan con 4. Eso. Los comodines es de saberlos ocupar. Pero el problema es que aquí como tenemos una secuencia de vendedor 1, 2, 3, 4. Los nombres, es bien difícil que sean nombres iguales, ¿verdad? O por lo general. Pero, por ejemplo, si yo quisiera algo específico. Vaya. Aquí, como todos tienen una secuencia que comienzan con Vendedor y el número. Si a mí me dejara, mire, don Daniel. Busque todos los datos que en la segunda letra, ¿verdad? Sea una E. Bueno, entonces vengo yo y como dicen que en la segunda. Y el comodín, interrogación, sustituye un, o significa un dato a la vez. Un carácter. Bueno, uno, ¿verdad? Y me han dicho la E. Pongo la E en el segundo. Y luego que lo demás no me interesa, le pongo asterisco. ¿Verdad? Pero como la secuencia de vendedores, todo es igual, ¿verdad? Ahí es lo que te mencionaba, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ver. Vamos a pensar. Suponete, eh, da. Daniel, voy a poner de A. Que el C, la segunda letra del nombre, tenga que ser A. Entonces, vengo y pongo aquí, Carlos. Ahí se marcó, mira. Si pongo abajo, Daniel, también, mira. Porque acá la regla es que el segundo carácter de lo que estés poniendo sea A. ¿Ya? Entonces, esto te puede servir muchas veces cuando vas a hacer códigos y están diferenciados, ¿verdad? Que los que comienzan con A tal cosa, los que comienzan con B tal cosa, o... Ajá, porque hay formatos que vienen como desordenados, ¿verdad? Entonces, es más fácil buscarlos de esa manera. Correcto. Vaya, entonces, entendemos, ¿verdad? Que la interrogación sustituye un carácter a la vez. Y el asterisco sustituye varios. Si te dicen que en la última letra sea A, entonces no te compliques. Sería asterisco A, ¿verdad? Si te dicen que en la primera letra sea A y asterisco, porque no importa lo demás. Ahora, cuando te dicen en la quinta posición sea X, entonces venís, interrogación, 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 interrogación y X. Y si sigue, pones asterisco para que rellene todo lo demás, ¿verdad? Ok. Pero, entonces, el asterisco es útil y en la interrogación también, y se mezclan. Esos te sirven como para marcar a veces que no sabes, y te voy a dar una pista. Los que llevan tilde, eso es una cosa, un dolor de cabeza, ¿verdad? Porque unos los ponen con tilde, otros los ponen sin tilde, etcétera. Entonces, estos formatos se utilizan con el uso de comodines. Vale. Mira, formato condicional y ya vimos. Ahora, mira, en lo de fecha, aquí no hay un ejemplo con fecha. Pero, suponete, venís y le pones fecha, vaya, ok. Y la fecha es 1 de 2023. Vale. Si son fechas, y acá voy a rellenar, para enero, ¿verdad? Enero, mira. Es fecha corta. Vaya, acá igual, si, si querés le pones fecha larga, te lo va a dar, te lo va a dar igual, mira. Ah, esta es otra cosa, mira, que cuando estás trabajando con datos, los formatos de la gente que está trabajando. Pero aquí es 1 de enero del 2023. Vaya, mira, formato condicional, si agarras el de fechas, arreglas para resaltar y fechas, ese te dan, te dan unas fechas, pero específicas. Entonces, hoy, mañana, ayer, últimos días, ta, 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 te lo va dando por rangos de tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí no vayas a buscar eso. Si te dicen los de ayer, entonces, sí, irte a fecha y ponerle los de ayer. Últimos siete días, últimos siete días. Pero, si vas a buscar una fecha específica, algo específico, ¿verdad? Digamos que yo voy a buscar el 10 de enero, mira, del 2023. Solo quiero que se marque el 10 de enero. Bueno, entonces, marcas el rango de fecha, ¿verdad? Y te van a ir a formato condicional, reglas para resaltar y vas a buscar igual. Es igual. La fecha es un número. Entonces, pues, lo que vas a hacer es que vas a poner aquí las fechas con el mismo formato que está separado. ¿Cómo está separado? Con rayita, con flica, ¿verdad? Va, entonces, venís y es día, mes y año, ¿verdad? ¿Qué dijimos que íbamos a buscar? 10, rayita, enero, guión, 2023. Y ya se marcó, mira. Entonces, las fechas las vas a buscar con el formato condicional igual a, y aquí vas a escribir la fecha. ¿Ya? La vas a tratar como número. Vaya, si te dicen fecha en rango, bueno, entonces, no te compliques. Entonces, venís, marcas, te venís aquí, formato condicional. Yo ya lo estaría repitiendo, ¿verdad? Porque ya lo puse. Te venís a formato condicional y le decís entre, entre, ¿verdad? Entre acá. Y entre el valor inicial, la fecha de apertura y el valor inicial. Por ejemplo, yo quiero los de 4 de enero hasta los del 6 de enero quiero yo. Va. Hasta los de 6 de enero. Bueno, acá tienen que tener cuidado para digitar, ¿verdad? Y me dicen 4 de enero hasta el 6. 06-01-2023. Y ahí me está marcando. Ojo, el 10, ¿por qué me lo está marcando? Porque ya hice otro formato condicional. Mira, me marcó lo del 4 al 6. Vaya, ¿por qué está marcado el 10? Ya te voy a decir por qué. Estoy en la parte de formato condicional. Formato condicional. Al ministrar reglas. Y en este área de fecha he puesto dos reglas. Ahí está, mira. Ahí está, mira. El primero es el valor a la fecha. ¿Y por qué te sale un número 4.000 y la juanda? Porque las fechas en el fondo son números. Y parten desde 1.900. El número 1. Hacia adelante son 4.000 y la juanda de fechas. Ojo, llegando a la fecha que he escrito, ¿verdad? El día de ahora no sé cuántas van a ser. Vale. Y si te das cuenta, mira. Una regla, la del 10 de enero ha de ser este. Porque el primero es valor comprendido. Voy a borrar la del 10 de enero. Mira. La marco. Y le digo eliminar. Y le doy a aplicar. Y se va a borrar la del 10 de enero. Entonces, fíjate, en la misma cobertura de ese rango, puse dos fechas. Una que era dos formatos condicionales. Encontrar el 10 de enero. Y luego entre el 4 y no sé cuánto. Aquí está, mira. Si la quieres modificar, fíjate bien. Le das clic a la regla y le das editar. Mira. Cuando le das editar, arriba te van a salir el listado de reglas que hay, ¿verdad? Como ya la habías marcado, pues ahí sale marcadita. Pero abajo te dice, dar formato únicamente a las celdas que. Y aquí, mira. Valor de celdas se refiere a los datos que están, pues sí, digitados, ¿verdad? Entre, sí, porque dijiste entre esta fecha y la otra. Y acá es la fecha inicial, mira. Aquí yo puse 4. Por ejemplo, si yo vengo y borro esto. Y le digo que ya no quiero el 4, sino que del 1. 0, 1. Raya. 0, 1. Raya. 20, 23. Y lo dejo. Igual siempre, siempre se lo dejamos. Sí, porque es una fórmula. Sí. Entonces, vamos a ver. Mira. Y mira, te agarro el 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando le das dos clics y editas, esto, esto te puede cambiar, mira. Esto te puede cambiar. Entonces, ya sabes que las fechas, cuando te aparezcan con este número decimal, es porque desde el 1900, o sea, 1 de enero de 1900, para adelante han comenzado a contar. Lo que tienes que hacer es escribirlo en el formato fecha, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, si aquí ya me dijeran, mire, don Daniel, tiene que incluirme hasta el 10 de enero. Bueno, le doy a la fecha final, ¿verdad? Porque dice entre, la primera es la inicial y la segunda es la final. Y le dejas el igual, ¿verdad? Porque es una igualación. Vaya, entonces, ¿qué me han dicho? 10 de enero. 10, clica. Enero, si quieres, le pones 1 o 0, 1. Ahí ves, es cosa tuya. Y el año creo que aguanta con 23 o 20, 23. ¿Verdad? Y le das, ah, y de una vez cambiamos el formato. Por ejemplo, hoy les voy a querer amarillas, marcadas con amarillas. Y le das aceptar. Y aplicar. Vaya. Déjame ver. Editar. 1 del 2023 y 10 de enero del 2023. Vaya. Aplicar y así. Vaya, esa es una. La otra es que puedes borrarla. Si te cuesta editarla ahí, venís. Ojo, ojo. Te pones en el área, formato condicional, administrar regla. Y esta la puedes eliminar. ¿Ya? Aplicar y la pone, si te cuesta así, modificándola, la marcas. O sea, borras la regla, ¿verdad? Te venís y te vas acá. Y es entre. Clica acá, mira. Y aquí la volvés a editar. Estos números de fecha inicial y fecha final, cuando los editás y entras allá en el administrador de reglas, te los enseña como números decimales y no fechas. Hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? A veces es más fácil quitar el formato y volverlo a poner, en vez de estarlo modificando, ¿verdad? Entonces, yo he hecho ocasiones en que el formato mejor lo borre y vuelvo a poner. No me complico. Vaya, acá es lo mismo. Si colocas un dato adicional abajo, no te va a funcionar. A menos de que vengas y copies esto. Eso sí, mira, tienes que tener un gran cuidado. Te agarras un dato. Control C y lo copias. Mira, lo copié y dejé una línea por medio. Y arriba dice que búscalo de 500 en el mes 2. ¿Te acordás que hicimos una? Yo aquí pongo 500, me lo pone. Porque al copiar, si le das Control C, ¿te acordás las opciones de pegado? En las opciones de pegado están estas, mira. Pegar todo. Pegar todo se va a formato condicional, formato normal, todo. Entonces, tienes que tener cuidado con esto, ¿verdad? Ahora, si venís y agarras uno de los formatos y los pegas, no hay problema. Venís y puedes borrar los datos. Una cosa es que borres los datos. Obviamente, el formato va a desaparecer en su momento, ¿verdad? Pero cuando le pongas una condición que se cumple, sí va a aparecer. Entonces, hay gente que eso es lo que hace. Para ir agregando, viene copia del formato, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? No. O sea, que eso es prácticamente como estar filtrando. No filtrar, marcar, más bien dicho. Ah, ok. Vaya, venís. Sí, porque hay varios archivos que vienen desordenados y eso serviría súper bien. Vaya, voy a poner este, ¿verdad? Yo aquí tengo otro, este archivo no lo tiene, solo se lo voy a poner de ejemplo. ¿Logran ver uno que dice formato condicional, cliente, vendedor, importe, etcétera? Sí. Vaya, ok. Aquí, este es otro archivo. Mira, me voy a venir para acá y aquí dice formato condicional. Mira. Vaya, acá son ventas por sucursal, pero ya tengo más datos. Entonces, acá me dice, me dice así, que coloque de color celeste la sucursal troqueles. Vaya, me dice que la sucursal troqueles, como es pequeña, yo veo, pero si esto fueran 10.000 registros, no sé. Marco, clic en el primer dato. ¿Y cómo hice esto? Clic en el primer dato, shift, control y flecha hacia abajo. Marqué. Si la columna hubiera sido larga, la marqué. Eso es el área que voy a aplicar a formato condicional, reglas para resaltar y el valor debe ser igual a. ¿Por qué? Porque me están diciendo que busque una sucursal y me han dado el nombre. Troqueles, ¿verdad? Y ahí está, mira. Si me hubieran dicho la sucursal sur. Pues ahí está, ¿verdad? Mira, sucursal sur. Vaya, pero no me parece este formato que ya está. Vaya, si no te gustan ninguno de estos formatos, bien fácil. O sea, la manera en como las marcas te venís a donde dice personalizado. Y en personalizado, la parte donde dice relleno, elegí el relleno que te guste, el color, ¿verdad? Por ejemplo, yo le voy a poner este verde, mira. Clic. Y abajo te dice la muestra, ¿verdad? Le das a aceptar. Y acá le das a aceptar. Y te las marca las sucursales sur. Si por abajo, en vez de troqueles, aparece una sucursal sur, mayúscula, minúscula, te la va a marcar, mira. Entonces, este formato condicional está actuando en la columna A3 hasta la A17. Si yo me ubico en alguna parte de ese rango que marqué y le doy formato condicional administrar regla, me va a enseñar la regla esa. Como te digo, si le digo eliminar, la borro, la regla. Si le digo editar, ¿verdad? Pues ponele y te dicen, mire, ya no la quiero verde, la quiero roja. Te vas a ir aquí en editar y le vas a dar a donde dice formato y le decís aquí el rojo. Bueno, rojo no, sino que azul, mira. Y le das a aplicar y aceptar. La regla no necesitaba deshacerla, solo le diste formato condicional, me diste regla, clic y le diste editar. Y en editar puedes cambiar la composición, ¿verdad? O sea, del formato, pero como lo que querían era cambiarle color, porque los formatos solo se ponen una vez. Si entras en ese camino que lo pusiste y lo vuelves a hacer, lo estás poniendo dos veces, o sea, duplicando dos veces eso. Entonces, lo haces una vez y si lo querés cambiar, es el camino este, administra la regla. Seleccionarla y pues editarla, ¿verdad? Por ejemplo, si te dicen, mire, aumenta la cobertura, bueno, le das clic aquí, mira. Y aquí ya te marcó, ¿verdad? Le marcas los datos adicionales y ya estuvo. Enter, le das a aplicar. Y ya, porque no has cambiado la regla, la composición de la sintaxis, solo le has aumentado cobertura, ¿estamos? Vaya, otro ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, acá yo voy a buscar las... El vendedor Pedro. Bueno, marco vendedor. Formato condicional, regla para resaltar, es igual. Y acá pongo Pedro, mayúscula o minúscula, y él te lo encuentra. Y ahí está, mira. ¿Estamos? Por ejemplo, abajo aparece Pedro. No, está. Bueno, bien fácil. Le das clic en alguna parte de lo que has marcado en esa columna. Formato condicional, aumentar regla. Le vas a aumentar cobertura, sería esta regla. Y acá la seleccionás, ¿verdad? Pero solo le das clic aquí, se aplica a, y este es el rango en el que está aplicado. ¿Verdad? Le aumentas el registro que está. Le das a aplicar y te lo va a marcar, mira. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, a poco a poco esto se va a ir puliendo. Bueno, entonces, lo que hemos hecho es esto, mira. Cuando nosotros queremos poner formatos condicionales, pues entonces venís y ya sabes, ¿verdad? Es uno de todos estos. Uno de todos estos es lo que vas a ocupar. O ya sea de este, ¿verdad? Vaya, fíjate. Venimos y vamos a tener aquí, en donde dice importe, marcamos. Importes son ventas, ¿verdad? Vamos a marcar. Nos vamos a formato condicional. Nos vamos a reglas para valores superiores o inferiores. Y a mí me han dicho que marque los tres ventas más altas. Sería todos diez superiores. Si te piden las inferiores, son las diez inferiores, ¿verdad? Mira, superiores. Entonces, vaya, acá, como dicen tres, yo borro el diez y pongo tres. Si solo me dijeran uno, pongo uno. Esa es la venta más alta. La venta más alta la voy a poner en color verde. Verde, ¿verdad? Verde, mira. Esa es la venta más alta. Solo la una, la venta más alta. Verde. Ese mismo rango que está marcado, lo voy a ocupar. Formato condicional. Reglas para resaltar valores. Y voy a abarcar el inferior, mira. Clic. Y en el inferior es la venta más pequeña. Y la voy a dejar roja, ¿verdad? Y ya estuvo, mira. En el mismo rango puse en dos formatos. Uno que me enseña las ventas más altas y otro las ventas más bajas. Aquí suponete viene alguien y vendió quinientos mil. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, cambia. Mira, y ya no son mil, la más baja, mira. No que son cincuenta dólares. Cambia, mira. Entonces, aquí esos son los formatos top. ¿Verdad? Esto de reglas para resaltar valores. El top diez y el top diez de superior y diez de inferior. Si te das cuenta y le das clic en alguna parte del importe y te venís a formato condicional, administrar reglas, ahí hay dos, mira. Uno inferior y uno superior. Si la querés cambiar, la regla, ¿verdad? Ya no querés uno superior, sino que los dos superiores y los dos inferiores. Bueno, entonces agarrás primero uno, ahora, el inferior. Editar regla. Ya no vayas a atarvesuriar nada arriba porque ya está hecho. Te venís acá y donde dice uno, entonces le decís dos. ¿Verdad? Porque son los dos valores, ¿verdad? Y ahí te aparecen los dos más chiquitos, mira. De igual manera, te vas a superiores, editar regla. Arriba no tocas nada porque ya está marcado. Y acá donde dice valor uno, le decís, pues los dos, en este caso, son superiores a aplicar y ya. Y ahí están ya, mira. Ahora, esto, si venís y le das clic acá, ¿verdad? Le das clic en donde dice importe, te venís a datos y lo ordenás en forma ascendente o descendente, ya se van a juntar, mira, en forma descendente, en forma ascendente, ¿verdad? Para que te salgan juntas. Pero el formato condicional es volátil. Él puede estar arriba o abajo. Lo que va a mandar es el dato que le has puesto en la regla. ¿Estamos? Sí. ¿Vamos comprendiendo? Vaya, entonces, esto de las reglas es lo que te estoy mencionando, mira. Vaya, cuando ya hiciste un formato y lo quieres modificar, entras al administrador de reglas de formatos condicionales, elegís la regla en cuestión y le decís editar. Vaya, aquí te va a servir para editar este criterio, para cambiarle el color, o para cambiar la cobertura, ¿verdad? O para eliminarla, si querés, ¿verdad? Ahora, una regla que está arriba se va a aplicar primero que una que esté abajo. Eso en el mismo rango, ¿verdad? Si te metes a poner un montón de reglas en el mismo rango, te puede llegar a confundir, o una regla se va a cumplir antes que otra, ¿verdad? Entonces, para eso está este botón, mira. Subir o bajar, subir o bajar. Le das clic a la regla, por ejemplo, acá, ¿verdad? Aquí, mira. Formato condicional. Administrar reglas. Aquí, mira. Yo quiero primero que me enseñe los valores superiores. Mi prioridad es esa. Entonces, le das para arriba. Sí. O la que está arriba la bajas. No hay ningún problema. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Porque si tienes un montón de formatos, va a llegar un momento en que, como te digo, uno puede cumplir y el otro no. Vaya, si las quieres borrar, ya sabes, ¿verdad? Por ejemplo, si tienes este cuadro, este cuadro tiene cuatro. ¿Por qué cuatro? Porque en Z, en el importe tenemos dos, y en las demás, una y una. Vaya. Si yo marco toda la data, la data no incluye las cabeceras. Y si quieres, también. Vaya. Te pones el primer registro. Control Shift. Lado derecho. Y hacia abajo. Y marcaste los datos. Y si le das otra vez hacia abajo, marcaste todo, ¿verdad? Ojo, el de Pedro que está solo, no lo voy a tomar en cuenta. Pero ahorita marqué, bueno, marquemos toda la data. Esta sí, con el mouse. Formato condicional. Borrar reglas. Fíjate bien. Si le das borrar reglas, y le decís borrar de toda la hoja, vas a borrar todas las reglas. Si le decís seleccionadas, son las seleccionadas. ¿Qué quiere decir? Vení, si solo quiero borrar la regla de vendedor. Bueno, solo marco vendedor. Formato condicional. Al final, borrar reglas. Y borrar reglas seleccionadas. Te va a borrar la de seleccionado. Fíjate bien. Ahorita aquí quedan este y este. Las puedes marcar así, mira. Formato condicional. Borrar reglas. Y si le decís toda la hoja, te las borra. Sí, pero qué tal si hubiera visto una en la fecha y no la quería borrar. Te las borró. Entonces, ahí cada quien va a borrar sus reglas. Yo, en el fondo, siento que mejor marco la data. Formato condicional. Administrar reglas. Y aquí me las va a enseñar todas. Y aquí yo elijo la que quiero. Por ejemplo, vaya. Yo quiero borrar la de superior e inferior. Clic y eliminar. Clic y eliminar. Y le das a aplicar y inmediatamente te las borras. Solo te quedó con las de sucursales, mira. Entonces, ahí cada quien va a verificar. Eso sí, que el formato condicional siempre tiene que tener en cuenta que es lo que has marcado. Porque mucha gente hace esto, fíjate. Se viene y se pone en José. Aquí, mira. En el puntero José. Y ahí viene formato condicional. Igual a. Y voy a buscar José, dice. Voy a buscar a José. Y se marca. Fíjate bien. Todavía hay un José abajo. Pero ¿por qué se ha marcado solo la primera celda que dice José? José. A ver, ¿qué me dice? Porque solo se le seleccionó uno. Ajá, correcto. Hay mucha gente que pone los formatos condicionales y solo seleccionó una celda. Entonces, a veces los formatos condicionales los estás poniendo y no se va a cumplir porque en ese momento no hay ningún dato. Por ejemplo, si yo pongo Joel, nadie se llama Joel ahí. Y lo pongo. Y yo digo, no, como no se cumple, pero más abajo aparece Joel. Y no se marcó. Por eso mismo. Porque solo ve. Porque solo habías marcado. Entonces, lo primero que van a hacer en un formato condicional es marcar el área y de ahí poner el formato que querrás. El que aplique, ¿verdad? Los que más se ocupan son estos. Mira. Todos los 10 reglas para soltar. El primero, ¿verdad? Mayor, menor, entre, igual, que contiene el de fecha. Ya te dije que tienes que sustituirlo mejor por fecha. Valores duplicados. Sí, se ocupa. Y eso está así, mira. Esto lo he marcado toda la data. Formato condicional. Borrar regla de toda la que está seleccionada. No hay ningún dato. Voy a trabajar sobre nombres. Marco nombres. Formato condicional. Resaltar. Reglas para resaltar celdas. Y tenés valores duplicados. Este, lo que está haciendo es que te está marcando todo lo que está duplicado. ¿Ya? Entonces, claro. Por ejemplo, aquí... No sé. Joel no está duplicado. Pero no está marcado. De ahí todo lo demás sí está duplicado. O sea que... Si tenés datos que no deben repetirse, puedes poner un formato condicional para marcar duplicados. Algo otro hace lo contrario. Ahora ponen el formato condicional para marcar los duplicados y los ordenan. Entonces, ¿cómo es así? Bueno, yo pongo... 2 Joel voy a poner. Y todo está duplicado. Entonces, me voy a la cabecera de vendedor y le doy datos y le doy ordenar. Mira. Ya sea ascendente o ascendente, no importa. Pero usted los pone juntos. Mira. Entonces, cada quien revisa o a veces los listados ameritan que vayan duplicados. Entonces, con esto te estás asegurando que están los dos Armandos, están los dos Joel, están los dos Jorge, los dos José, etc. O fechas. Las fechas, por lo general sí, las fechas siempre salen duplicadas, ¿verdad? Cuando son ventas. Entonces, cada quien revisa cómo mejor puede cotejar, ¿verdad? Entonces, esto de los formatos son ayudas visuales que te van a ir marcando para identificar información y te pueden ir dando alerta, ¿verdad? Vaya. Voy a explicar una cosa un poquito rapidita y con esto terminamos. Voy a marcar esto. Acá no va a haber ningún formato condicional. ¿Cómo lo borro? Inicio. Formato condicional. Y ya dijimos, ¿verdad? Borrar y de todos los seleccionados. Se van todas. Vaya. Yo quiero que se me ilumine toda la fila. Si querés que se ilumine toda la fila, hasta ahorita hemos visto formatos en columnas. Marcas una columna, se ilumina esa columna. Si querés marcar toda la fila, dependiendo una fórmula, vas a marcar toda la data. Mira, marcas toda la data. Mi criterio va a ser que cuando el inventario sea cero, se ponga en amarillo toda la fila. Formato condicional. ¿Verdad? Y como no es ninguna de estas, me voy a más reglas. Y en más reglas, es lo mismo, ¿verdad? Vas a agarrar el último. Utiliza una fórmula que determine la celda. Entonces, le digo que voy a utilizar una fórmula. Y la fórmula la escribo aquí, mira, clic. Y me hace bien fácil. Igual. Y vas a elegir la primera celda de la columna que querés en cuestión, el inventario. Y apretas F4 y es F4. Vas a dejar el dólar antes de la letra. Fija la columna, ¿verdad? Y le pones igual a cero. Entonces, ahí, ah, y le voy a poner un formato amarillo que me lo ponga todo amarillo. Entonces, ahí, cuando tu inventario sea cero, se va a poner en amarillo toda la fila. Todo depende de esto, mira, de que cuando la fórmula detecte que el formato condicional aparece un cero aquí, te va a iluminar todo. ¿Cuál es el secreto de iluminar todo? Que marcaste todo. ¿Ya? Entonces, eso es un formato condicional basado en una fórmula. Bueno, aquí ya es inventario uno, nada. Si aparece al final un cero, pues ahí, aparece otro cero, ahí está, mira. Y así puedes estar jugando. Aquí hemos marcado una celda de todo, o sea, un registro, ¿verdad? Basado en una fórmula. No cuesta y por eso lo abarqué, ¿verdad? Entonces, todo depende de esto, mira, que tu inventario sea cero para iluminar todo. Cuando el inventario ya no es cero, pues como no se cumple, no te lo ilumina. Puedes marcarlo también que si el vendedor o el dato es igual a José, pero eso está así, mira, formato condicional, administrar reglas y es esta, mira, fórmula, igual, la celda anclada con el dólar al inicio de la columna y aquí pones la igualación, ¿verdad? Por ejemplo, si querés, todos los de José, igual y entre comillas los datos que no son numéricos, si querés una fecha, pues probala, si te la agarra con comillas o sin comillas, pero en este caso yo te di la del numérico nada más. Y de guía, sabes, si la querés eliminar, borrar o corregir. Voy a tomar, si no hay pregunta, voy a tomar la asistencia. ¿Estamos? No. Vaya, ok, entonces voy a tomar lo que es la asistencia. Me contestan, ya saben, ¿verdad? Presente el que vaya mencionando. Vaya, ok, veamos, entonces, ¿Alarinares? Presente. Muy bien. Ana Ramírez. Presente. Ana Salazar. Presente. Brenda Margarita Lugan. Presente. Diego Enrique Renderos. Presente. Elvin Ernesto Férez. Presente. Fátima García. Presente. Franklin Ramos. Franklin Ramos. Presente. Ok. Gerson Hernández Martínez. Presente. Jonathan Mauricio Blanco. Presente. José Gilberto Larévalo. Presente. José Luis Calles. José Luis Calles. José Isaac Ayala. Presente. Ok. Juan Iván Martínez. Juan Iván Martínez. Presente. Yulisa Michelle Ponce. Katia Cruz. Presente. Marcia Rebeca Sánchez. Marcia Verónica Magaña. Presente. Marcia Yolanda Ortiz. Presente. Mauricio Edgardo Soriano. Presente. Milpin Ergardo López. Nathalie Hernández. Sí. Presente. Presente. Noé de Jesús Rivas. Presente. Sandra Patricia Ordóñez. Sonia Lizette Cibrián. Presente. Bueno, entonces les recomiendo que lean y que practiquen los formatos condicionales. Eso se aprende poniéndolos, o sea, practicándolos, ¿verdad? Entonces, por el momento, sería finalizando la clase y nos veríamos mañana. Entonces, chequeen siempre lo que es la aplicación, ¿verdad? Y lean y practiquen con esto. De igual manera, si puedo, yo les puedo mandar unos links adicionales para que vean más videos. Los formatos se van a aplicar en el momento que ustedes, pues, lo necesiten, ¿verdad? Y ahí ustedes lo van a configurar. Bueno, sería todo por el momento. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.